Por medio de los talleres de orientación vocacional invitamos a los estudiantes de la institución educativa Marina Ord a explorar sus intereses y motivaciones y así descubrir que hay un héroe dentro de cada uno de nosotros, que no son los poderes ni la capa, es la voluntad para alcanzar nuestros sueños, lo que nos hace volar. Estudias y límites donde quieras, cuando quieras. Con Arroba Medellín, estudias y límites donde quieras, cuando quieras.